Me paso todo el día fumando hachís, bebiendo calimoso sin parar de reír, ya no puedo continuar así, necesito más electricidad, mi cuerpo me pide más. Me dedica, farinha, cocaína, soy como una becha a punto de estallar, ahora pierdo el tiempo, dale que te pego, pa' dentro y con fuerza que solo ella lo sienta, la voy a reventar y necesito más electricidad. Mi chica me pide más, me pide más, moncina, heroína, la tengo en la duda que creo que va a estallar. Como una becha voy, ya no me puedo lamentar, como una becha voy, todo está a punto de estallar. Como una becha voy, ya no me puedo lamentar, lamentar, no me quiero, lamentar, ya no me puedo lamentar, lamentar. Me paso todo el día fumando hachís, bebiendo calimoso sin parar de reír, ya no puedo continuar así, necesito más electricidad, mi cuerpo me pide más. Me dedica, farinha, cocaína, soy como una becha a punto de estallar, ahora pierdo el tiempo, dale que te pego, pa' dentro y con fuerza que solo ella lo sienta, la voy a reventar. Y necesito más electricidad, mi chica me pide más. Pero la red, mi chica me pide más, yo puedoах, marfilna, heroína, la encontración dura que creo que va a estallar. ¿Vamos nós?! Como una becha voy, ya no me puedo lamentar, como una becha voy, ya no me quiero lamentar, como una becha voy. Todo está a punto de estallar! De estallar! De estallar! De estallar! De estallar! De estallar! ¡Soy español! ¡Todo el zapato de este año! ¡Heavy Total!